Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Sean una vez más bienvenidos a las emisiones streaming de la plataforma de MOL TV. Un gusto volver a saludarlos y muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Hoy estaremos conversando con la doctora Liz Delis González, ella es investigadora y académica de la Universidad de las Américas, específicamente en el campus El Bodal en Concepción. La doctora desde el 2020 se ha enfocado en estudios en la caracterización y modelado de la radiación solar ultravioleta, especialmente en la radiación eritemática, conocida por su impacto en la piel y en ecosistemas. Su trabajo ha permitido estimar niveles de radiación en zonas sin mediciones, brindando un aporte muy importante a entender los efectos de la radiación UV en la salud y también explorar su potencial para el tratamiento solar del agua, específicamente en regiones necesitadas de soluciones sostenibles. Bienvenida a MOL TV, doctora Liz Delis. Un gusto tenerla acá con nosotros. No, el gusto es mío. Muchas gracias por esta invitación. Gracias a usted por estar aquí. Bueno, hablemos de lo que nos pone Cita. ¿Qué le motivó a investigar y especializarse en la caracterización y modelado de la radiación solar ultravioleta? ¿Podría explicarnos de manera sencilla qué busca esta investigación? Bueno, la principal motivación fue cuando comencé mis estudios de doctorado en energía en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción, en el cual tuve la certeza de venir a cursar acá a Chile. Chile, como muchos colegas míos investigadores y yo comparto, lo consideramos como un laboratorio natural porque agrupa una serie de condiciones interesantes, como por ejemplo la distribución latitudinal amplia que tiene, la variada topografía y es protagonista de uno de los problemas globales reconocidos en el mundo, que se conoce como la disminución de los zonas estratosféricos que se produce cada primavera austral acá al sur del país. Todas estas condiciones son importantes e interesantes de venir a estudiar acá cuando se realiza toda esta modelación de la banda más energética, en este caso el UV, porque todas impactan en los cambios que se pueden manifestar en la radiación a lo largo del territorio. Principalmente me he enfocado en modelar, como tú bien dijiste en la introducción, esta banda energética que se conoce por radiación ultravioleta eritemática, que es esta que produce la quemadura solar, que es la respuesta inflamatoria ante una exposición prolongada a excesiva radiación o también hemos profundizado en el modelado de la banda del UV total completa y en este caso la hemos vinculado con el tratamiento solar de agua. Entiendo. Ahora bien, ¿podría explicarnos cuál es el impacto social que tiene esta investigación y cómo puede beneficiar a las personas de manera concreta este estudio? ¿Por qué son tan importantes este tipo de estudios? Específicamente, imagino que tiene que ver también con tratamientos del cáncer y todo esto que viene afectando a la población en Chile. Es importante mencionar en esta parte que muchas personas desconocen y es que esta radiación se acomoda a lo largo de la vida. Una persona puede acumular una cierta cantidad de dosis de radiación durante toda su vida. Entonces es importante aportar con estudios que aporten conocimiento en cuanto a esta dosis acumulativa durante determinados periodos de tiempo, ya sea diario, mensual, anual. Y en este caso nos hemos permitido el trabajo de esta evaluación, del análisis de estas dosis acumuladas y lo hemos incorporado también incluyendo diferentes tipos de piel, porque no todos tenemos la misma capacidad de ser más resistente o menos resistente a la radiación. Esto también hemos podido hacer avance de mapear o conocer la distribución en espacio temporal de estas dosis para conocer la exposición que se puede producir en diferentes localidades y dar como resultado diferentes mapas de exposición con diferentes períodos. Esta información está disponible y puede ser usada por los organismos que están encargados o deben encargarse de dar este tipo de campañas divulgativas para que todo el mundo conozca el riesgo de estar expuesto ante esta radiación tan energética que nos produce, si una exposición muy prolongada en el tiempo nos puede producir enfermedades en la piel como el conocido melanoma, por ejemplo. Entiendo. Ahora ahondamos un poco más en esto del melanoma, pero me gustaría preguntarle ¿cuál considera que es el impacto más relevante del trabajo que usted ha venido realizando en relación con los objetivos de desarrollo sostenible? ¿Qué relación tiene con el tema de salud, agua limpia y energía adsequible? Bueno, mi trabajo se enfoca principalmente en tres de los objetivos sostenibles. El objetivo 3 que se relaciona con la parte de salud y bienestar, que se encuentra más vinculado al modelado del Uber, de la radiación solar ultravioleta y temática, y en estas dosis que se van acumulando y que se da información dependiendo del tipo de la piel de las personas para que cada cual tome su autocuidado en cuanto a la protección de la salud. Y también por la parte del modelado, cuando lo hacemos por la V por banda o la V total, esto se encuentra relacionado con el objetivo 6, que es agua limpia y saneamiento, y relacionado con el objetivo 7, que es el aprovechamiento del recurso, o sea, usar el recurso solar renovable para utilizarlo en este tipo de proceso tan complejo como es el tratamiento solar de agua. De esta forma poder disminuir los costos de este tratamiento y usar una fuente que es renovable, de bastante accesibilidad aquí, sobre todo en este país que tenemos un gran potencial que pudiese ser aprovechado, y bueno, disminuir la contaminación por todo este proceso de tratamiento solar de agua que es tan demandante de energía, ya que el sol es un recurso no contaminante y bueno, renovable. Entiendo muy bien. Bueno, ¿de qué manera esta investigación podría ayudar a reducir la incidencia de enfermedades asociadas a la exposición prolongada del sol? Ya mencionabas que ustedes esperan poder ayudar con el tema del mineraloma, pero hay otras enfermedades que también pueden verse abordadas con los estudios que ustedes están haciendo. Bueno, en este caso nos hemos enfocado un poco más en ver, ya que tenemos un modelo que se puede usar, en ver o reconstruir toda esta data histórica, porque el melanoma es una enfermedad que se produce en el largo plazo, entonces es importante tener un set de datos o un modelo que te permite estimar un set de datos en diferentes lugares del país. Y hemos logrado coleccionar una base de datos histórica de radiación solar ultravioleta y temática en la parte central de Chile, le llamamos la región mediterránea porque es la que tiene este clima, que va desde Valparaíso hasta Concepción. Y estos datos, por ejemplo, para ver directamente la incidencia de qué riesgo existe de mortalidad con melanoma, una vía podría ser, usarlos complementando su relación con otras variables como la contaminación y variables meteorológicas, y usar un modelado complejo que se conoce como modelos aditivos generalizados, y esto te permitiría cuantificar el riesgo, exactamente, el riesgo de mortalidad por melanoma en diferentes puntos del país. O sea, en esta parte donde ya está aplicado el modelo, que es en la parte de Chile central, que es la zona más poblada. Entiendo. ¿Qué datos se han obtenido de esta caracterización de la radiación UV? Y usted decía que han investigado en distintas zonas del país. ¿Cuáles son esas zonas de mayor riesgo? Bueno, el resultado para mí, más a resaltar, en esta etapa que tenemos de trabajo, es este, que existe un modelo simple, sencillo, que solo se alimenta de la radiación global, está validado para la parte de Chile central, y es posible emplearlo para obtener una base de datos robusta de radiación solar ultravioleta y temática. Entiendo. Bien, ¿y cómo se diferencia la información que ustedes proporcionan en sus estudios a la que ofrece la dirección meteorológica del país? Yo no la llamaría tanto diferenciar, sino como complementar un poco más de información que le puede servir a la población en general y a los organismos involucrados en estas campañas de divulgación para informar el riesgo. Y es esta parte de las dosis acumuladas, porque actualmente la Dirección Meteorológica de Chile informa el riesgo utilizando una medida de eritema que se conoce como índice ultravioleta, que es la medida recomendada por la OMS, y a la cual todos tenemos conocimiento por esta escala de colores que nos ponen en diferentes lugares y uno puede saber. Pero esta medida solo informa de manera instantánea, o sea, ahora a hora, cuál es el riesgo al que nos estamos exponiendo. Y deja esta otra parte, que también es importante, que cuál es el riesgo acumulado, o esta dosis acumulada en un periodo de tiempo, para ver, o sea, para poder hacer este match con enfermedades que se pueden producir en el largo plazo, como el melanoma o el fotoenvejecimiento prematuro también podría ser otro de los efectos negativos que tiene esta exposición acumulada en el tiempo. Entonces, en este sentido, como que se complementa un poco más estas medidas que da la Dirección Meteorológica de Chile. Entiendo. ¿Qué quieren llegar es a complementar para que se puedan tener otras medidas, o tomar otras medidas de salud pública respecto a estos estudios? Bueno, ¿qué aplicaciones futuras usted visualiza para los resultados de esta investigación, especialmente en contextos de alta exposición solar y escasez de agua en Chile? Bueno, actualmente estamos trabajando con un grupo de estudiantes de la carrera de Ingeniería en Ejecución Informática, de acá de la Facultad de Ingeniería en la Universidad de Las Américas, los cuales están preparando su práctica profesional y van a seguir abordando estos temas de investigación en sus tesis de grado, en realizar una serie de aplicaciones móviles, como aplicaciones móviles que pueden ser usadas, por ejemplo, por trabajadores que trabajen en diferentes lugares, en la costa, en la cordillera, porque no es la misma la radiación que se recibe hacia la costa, la que recibimos en la cordillera, aumenta un poquito más por la altitud, o también por deportistas, personas que quieren hacer actividades al aire libre, entonces pudiesen tener información planificando, por ejemplo, vamos a planificar una carrera de dos horas, de dos horas de exposición, y vamos a hacerla desde la costa hasta un poquito un cerro, cuánta dosis yo voy a acumular, dependiendo también de toda la climatología que existe, usando la modelación matemática, no es tan simple, pero bueno, estos desarrollos de aplicaciones de dispositivos móviles le van a permitir alertar a estas personas y a tener conocimiento de cuánto va a acumular en ese periodo de tiempo. Eso en cuanto a la exposición al Uber. Relacionado al tratamiento del agua, podríamos argumentar que afortunadamente, en Chile, las zonas que se recibe más radiación son las que tienen estos problemas de sequía. Entonces, contar también con una aplicación que te permita conocer cuáles son las cantidades de energía acumulada que vamos a tener determinado día, también le daría información de cuál sería el aprovechamiento que podíamos hacer de este recurso como fuente de energía para tratar el agua y, no sé, darle una reutilización en riego o en otras aplicaciones. Qué interesante la aplicación que va a tener todo este estudio. ¿Cómo ha sido su experiencia colaborando con otros investigadores en esta área? ¿Qué beneficios ha aportado este trabajo multidisciplinario a la investigación de la radiación? Bueno, a mí particularmente me gusta mucho trabajar en equipo, he logrado juntar un set de, les llamaría amigos, porque más que colaboradores son amigos, de diferentes países que me han ayudado mucho en cuanto a toda la retroalimentación de conocimientos y para mí ha sido maravilloso, ha sido muy bueno, igual todos tenemos diferentes áreas, entonces es un trabajo en equipo multidisciplinario que, bueno, me ha permitido también lograr grandes resultados o muchos resultados en un corto periodo de tiempo. Igual estoy muy agradecida por el equipo que me complementa. Perfecto. Y ya para finalizar, doctora Liz Delis, ¿cuál cree usted o cuál, porque nada está excepto de retos y de desafíos, pero ¿cuál cree usted que han sido los principales retos y desafíos técnicos para poder implementar y emplear todos estos modelos de transferencia radiativa para caracterizar la radiación ultravioleta, la Uber, acá en el país? Bueno, la modelación con transferencia radiativa es bastante compleja, es bastante compleja porque lleva mucho conocimiento de ciencias atmosféricas y el modelo como lleva muchos más parámetros de entrada, o sea, se le deben introducir todos estos factores que impactan en la radiación, en su paso por la atmósfera y su interacción con la superficie, como es el ozono estratosférico, los aerosoles, la nubosidad, entonces lograr conseguir un set de todas estas variables que tengan la calidad necesaria, porque también otro desafío es realizar análisis de calidad de los datos, de todas las bases de datos que existen, cuál es la más robusta o la más precisa para que ese dato no se me vaya con errores al modelo, porque después en la modelación se van a presentar un error agregado si no trabaja con un dato de calidad. Entonces, principalmente estas dos, la transferencia radiativa, la cantidad de valores que tiene y la calidad de los datos. Y a futuro, ¿qué se espera de esta investigación? Así cortito antes de despedirnos. Yo creo que esto, este desarrollo aprovechando toda esta parte de inteligencia artificial y todas las bases de datos disponibles en la que hemos conseguido estos desarrollos en los dispositivos móviles. En el corto plazo creo que va a ser la aplicación que más rápido vamos a obtener. Excelente. Bueno, lamentablemente a nosotros se nos terminó el tiempo, pero yo no me quiero despedir sin antes agradecerle a la doctora Liz de Liz González. Recordemos que ella es académica de la Universidad de las Américas, específicamente del campus El Vodal en Concepción, por haber compartido todo este conocimiento con nosotros. Que esté muy bien, doctora. Muchas gracias. Y a ustedes los invitamos a revivir esta entrevista en Inmul TV. Hasta pronto. ¡Gracias!